Yo le dediqué la canción a la perla porque fue el primer lugar en Puerto Rico que me dio la oportunidad para rapear. Calle 13 siguió creciendo, pero yo seguí en contacto con esa gente que me dio la primera oportunidad. Ya con esa conexión, pues ya empecé a mirar, a conocer el barrio, a conocer la gente. La noche me sirve de sabana. La noche me sirve de sabana. La noche me sirve de sabana. El tema de la perla es como una descripción de lo que yo fui aprendiendo de la perla. La noche me sirve de sabana. Mira, lo primero primero fue la letra. Tenía un poema de lo que iba a ser el tema. Se lo enseñó Rubén. Me parecía como un profesor chequeándote la monografía. Yo estaba nervioso, aunque imagínate a él, que es un monstruo escribiendo. Y se lo di, y él lo chequeó, se rió en una parte así como... La noche me sirve de sabana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sabana. Grillando en clave morse y me invitan pa' allá. Rubén Blades es un maestro para nosotros. No solo por las letras de él, sino por el compromiso social que él tiene y que ha tenido durante toda su carrera. Siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sabana. Los dos aprovechamos. Vamos a curarnos, a hacer un tema de siete minutos. Aprovechar que estamos con Rubén y por eso tiene una onda medio salida solar. Lo único que tiene es un candombe uruguayo. Y está mezclado con samba. Hay tambores, hay zurdos ahí también. Yo quería que tuviera la clave, pero no quería que fuera una salsa clásica. Y pues Rubén le metió el zoneo. Le armonizó también las voces de él. Que él tenía unos rapeos escritos, que digo que era la única vez que iba a rapear, pero que él quería rapear. Se metió a rapear en el tema. ¡Vamos a la canave! 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 Este video es súper importante para mí. Más que algo comercial, este video es algo personal. Fue chévere que se plasma lo que pasó ahí, que todo el mundo estaba llameando. Era con un llame. La gente fue a tocar ahí en el techo de la casa. Había un chorre de gente que son buena gente, que no conocen el camino. Fue una experiencia súper bonita. A nivel de cooperar entre el barrio y la gente del crew, del video, los directores, los artistas que estábamos trabajando allí.